... Ahora sí, vamos a rogar por favor y vamos a pedir por favor que nuestro director del Colegio de Domingo, que nos acompañe por favor a la tercera, como una de las instituciones más emblemáticas de la zona de Domingo de Madrid. Ahí está, fuerte los aplausos, ahí está nuestro director, actual y vigente de este programa de San Pueblo de Domingo, de San Pueblo de Domingo de Domingo. Ahí está, todo listo, todo preparado. Ahora sí vemos toda la demostración y el arsenal preparado por todos los integrantes, tantos alumnos, personal, docente, administrativo y todos los músicos, los músicos, grandes músicos que son parte de la banda del Colegio Atletista Franza Mayor. ¡Cambio de Domingo! ¡Cambio de Domingo! ¡Cambio de Domingo! ¡Está, chỉos 밀ó 1964, ¡Cambio de Domingo! ¡Franquia 25, Navidad pie ¡Franquia 25 lanzamiento ¡Gracias! ¡Gracias!